Ahí le vamos, para mi copita de saco hoy un saludo cordial Desde mi niño quedo sin padre Porque un cobarde se lo mató Fue limpia vidrios ahí en su tierra y como pudo sobresalió Mil cosas malas hizo en su infancia Y en ocasiones hasta robó Pero su madre con sus consejos del mal camino lo rescató A los 15 años se fue pa'l norte y en poco tiempo empezó a vender Primero gramos, luego pedazos y después kilos hasta de a cien Al poco tiempo volvió a su tierra De una manera muy diferente Trae una troca bien arreglada Le dio dinero a toda la gente A su viejita le dio un abrazo Y de mediante se la llevó Varios millones pagó el muchacho Por una casa que le compró A los amigos les da la mano Y a las mujeres les da su amor A los traidores les da pa' abajo Y a las parrandas les da sabor Andele Compita Jerónimo Lorenzo Al poco tiempo salió en la prensa Que un hombre muerto alguien encontró Eran los rezos de aquel cobarde Que un día su padre le arrebató No toco el nombre porque no puedo Pero algún día se los diré Yo soy nacido allá en Sirenoa Tierra que nunca me olvidaré